Los instantes de tu vida se fueron de mi vida Como dulces golondrinas se fueron mis ilusiones Pero la distancia se convierte en presencia aquí en mi ser Y sigues viviendo aquí, dentro de mí Y de mí no te irás Y sigues viviendo aquí en mi ser Y sigues viviendo aquí en mi ser Porque no te supe querer Con todita mi alma Querer la gema de Dios Te entiende Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y hablar que te quiero Que reconoce el día Por eso he venido a mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendo mi amor Que me hicieras valer Con todita mi alma Con todita mi alma Por eso he venido a mi vida Por eso he venido a mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendo mi amor Por eso he venido a mi vida Gracias por ver el video.